Este es el nuevo Logitech Pro X Superlight, el mouse más reciente de Logitech que tiene un enfoque competitivo. Yo lo he probado durante unas semanas y puedo decir que es un mouse interesante, impresionante en la práctica, pero hay algo muy turbio en cómo lo está vendiendo Logitech que no me gusta del todo. Quédate para saber qué es. Pero antes de continuar, el patrocinador de este video es GBG Mall, un sitio web de venta de claves de activación económicas, de los software que usamos todos los días. Por ejemplo, la clave de Windows 10 Pro OM para un PC cuesta 17 dólares, pero usando el código de descuento YPLW tendrás 20% de descuento. Esto aplica también para otro software como Office. Y listo, ahora puedes comprar tu licencia económica con distintos métodos de pago. PayPal es muy seguro. Después de pagar ya tendrás tu clave para ir a activar Windows. Espero que te sirva. Links en la descripción. Este mouse es una especie de renovación del mouse competitivo Logitech Pro Wireless, pero siguiendo las tendencias más actuales en los mouse gaming. Repasemos cada una. Es obvio que un mouse competitivo debe tener el mejor de los sensores, su famoso sensor Hero, con polling rate de 1000 Hz, respuesta de un milisegundo, gran tolerancia a la aceleración y velocidad, pero esta vez logrando hasta 25.000 CPI. ¿Para qué tanto? He investigado un montón, de hecho casi en cada video de mouse lo hago, para llegar a la misma conclusión. Es en gran parte marketing. Habrá quienes digan que poniendo un CPI muy alto y bajando la sensibilidad de los juegos se logra un aim más suave, pero yo no le encuentro sentido y hasta he escuchado que es mejor un aim cuadriculado. Entonces diría que es sobre todo marketing para presumir que el sensor del mouse aguanta un montón. Es un arma de doble filo porque también es fácil interpolar puntos, o sea duplicar los EPIs diciéndole al sensor que cree puntos falsos, solo para inventar que el sensor alcanza más EPIs y es más aguantador, pero en realidad solamente es una farsa. Pero bueno, eso ya lo mencioné en otro video. Pero muchos no lo habrán visto o no lo recuerdan, y si no lo menciono la información podría verse incompleta, pero por eso a veces me siento como pinche repetidora. Pero bueno, lo bueno es que hago las cosas por algo. Bueno, otra virtud del sensor Hero, que seguro ya habré explicado en otro video, es que está optimizado para ahorrar energía, con polling rate variable dependiendo del uso. Y eso que tiene de importante si un mouse apenas consume energía. Bueno, eso es para las versiones inalámbricas, obviamente. Como esta. Su batería aguanta 70 horas de uso constante y sin carga. Desde que lo compré y lo conecté hasta dejarlo al 99%, no lo he vuelto a cargar. Y lo he usado bastante, mis 4, 6, 8 horas al día. Y sí, lo he usado de forma inalámbrica. Si siguen en el 2016 dirán que no es lo más óptimo, pero hace mucho que la latencia no es un problema. Igual que con otros mouse gamer inalámbricos, su mismo cable tiene un accesorio para convertirse en una extensión para que la antena receptora esté más cerca del mouse. Además, como lo dice su nombre, Supperlight es un mouse diseñado para ser súper ligero. Una combinación poco común, incluso diría que nueva. En la práctica es excelsa. La versión anterior pesaba 80 gramos, ahora pesa 63 gramos y sin llegar a ser un chasis lleno de agujeros. Cosa que en otros mouse no era del agrado de todos. No es tan ligero como algunos Cooler Master, pero es más ligero, por ejemplo, que el Glorious Model O. Igual que otros mouse, Supperlight tiene etiquetas con textura de goma. Mejor el agarre. Son muy delgadas y no quedan tan mal como en otros mouse. Para ayudar al arrastre, ligero y fluido, tampoco escatimaron en los Glides o pies. Son de teflón y ocupan un mayor área que en la versión anterior. Incluso viene con una tapa adicional con recubrimiento de teflón. Para acabarla tiene un diseño minimalista y también se puede conseguir en color blanco. Creo que juntaron todos los factores que yo alguna vez busqué en un mouse. Y la verdad, al tocarlo y usarlo, fue mejor de lo que pensé. ¿Qué? Edited my everything. ¡Nada! ¡Nada! Hey, ¿qué les parecieron esos highlights de mi compa el Rubik usando este mouse? A mí no me gustaron, me encantaron Y si a ustedes les gusta tanto como a mí, revintan ese botoncito de like y de suscribirse Seguiré metiendo highlights en pruebas de hardware o de periféricos Porque la verdad a mí me encantó esta dinámica Es que busqué editores de highlights por Twitter, todos rifadísimos Pero este me gustó por un poquito más, así que Si están de acuerdo, habrá highlights en próximos videos Ah sí, sobre el mouse Impresionantemente cómodo y ágil Se ha hecho de menos algunos botones Lo cual después de analizarlo me llevó a que Hay algo turbio que me costó digerir de este mouse Y tengo que explicarlo Está entregando todo lo que menciona Buen sensor, inalámbrico con buen rendimiento y buena autonomía Y realmente es muy ligero Pensemos un poco cómo logró aligerarse A diferencia de la versión anterior Aligeraron aún más la estructura con carcasa plástica de 1mm de grosor Quitaron los botones laterales derechos Quitaron la iluminación RGB Quitaron los LEDs indicadores del DPI Quitaron el botón inferior Tampoco tiene botón de DPI No tiene el cable mallado Y no tiene lo que necesita para ser compatible Con la alfombrilla de carga PowerPlay Cosa que sí tienen los mouse más caros de Logitech Como el G502 Lightspeed o el G903 Genial, economizaron mucho Pudieron lanzar un mouse ligero y el mouse económico Económico para ellos Porque este mouse, a pesar de tener menos Es incluso más caro que aquella versión anterior 135 contra 150 dólares ¿Me están diciendo que voy a pagar más por quitarme plástico, botones y otras amenidades? Cuando lo vi así pensé de dos formas Están dando un producto novedoso y relativamente mejor Con el extra que es tendencia en el mercado de mouse La ligereza Cuesta menos fabricarlo y aún así la gente lo querrá comprar Incluso si lo dan a mayor precio Si esto es real, me parece una movida inteligente Aunque sí, un poco aprovechada Viéndolo como emprendedor quizás sea interesante Pero yo no lo haría de esa forma Porque como gamer, ahora sé que me están dando menos por mi dinero Y eso a nadie le gusta Quizá por el hype del lanzamiento es que está en ese precio Pero si estoy acertando con lo anterior Lo ideal sería que bajara considerablemente de precio O no me parecería una opción tan conveniente para todos Está dedicado a los jugadores competitivos Sí, es un nicho creciente Pero no sé por qué se insinúa que todos los jugadores competitivos Tienen presupuesto de sobra Para gastar en productos con alta plusvalía Que al final tampoco son demasiado superiores Y tampoco te garantizan que jugarás mejor Es un mouse genial, sí Pero no vale lo que cuesta actualmente Si crees que tengo razón O que me equivoco Por favor déjame un comentario dando tu punto Es importante pensar en que estamos gastando el dinero Que tanto nos cuesta conseguir Digo, el PC Gaming siempre será en gran parte un capricho Respaldado porque cada quien decide Cómo y en qué gastar su dinero Eso es lo justo Pero qué mejor que informarse un poco Para hacer la mejor compra costo-beneficio Que nos haga sentir satisfechos a nosotros O los consumidores Así que por favor déjame un likecito Y quédate en este canal Si quieres más recomendaciones y videos como este Te cuidas, te bañas, chao